Jardín Social Manablanca reinicia su prestación de servicios. La Secretaría de Desarrollo Social informa que el Jardín Social Manablanca inicia la prestación del servicio con atención a niños y niñas del sector entre los cuatro meses y los cuatro años de edad. Las familias que se encuentren interesadas deben acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social en horario de 8 a.m. a 12 de mediodía y de 2 de la tarde a 5 y 30 de la tarde, de lunes a viernes, con la fotocopia del Registro Civil de Nacimiento del Menor de Edad y fotocopia del CISBEN preferiblemente actualizado. Autoridades verifican situación de tala de árboles en zona contigua al conjunto residencial Sausalito. La Secretaría de Gobierno, acompañada de la Policía Nacional y la Corporación Autónoma Regional CAR, llevaron a cabo una visita de verificación a una actividad de tala de árboles que se presenta en zona contigua al conjunto residencial Sausalito. El caso está en evaluación y verificación por parte de las mencionadas autoridades. Toda vez que el personal allí presente sustentó su labor a través de un documento de la Corporación Autónoma Regional CAR, por lo cual se validaría la acción, pero se encuentra aún en verificación de veracidad y autenticidad del documento. Así entonces, se realizan en el lugar las distintas verificaciones a las que haya lugar. En esta nueva etapa de la pandemia debemos ser más cuidadosos, más conscientes y más rigurosos en la aplicación de las medidas de autocuidado y de bioseguridad en nuestros hogares, locales, comerciales, sitios de trabajo y espacios públicos.